Desilusiones que podrían dar paso a la reconciliación. Acepto su invitación de ir a Europa. Me alegra tanto que hayas aceptado, hija. Noticias que afectan la salud mental. ¿Y es cierto que Cristina los va a acompañar a ese viaje por Europa? Sí, tengo entendido que sí. Irán todos juntos. La maldad se alimenta de sufrimiento. ¿Eso quieres, Luciana? Que se caigan las caretas y que cada quien descubra quién es en realidad. Una pérdida en este momento sería terrible. Doctor, por lo que más quieras, dígame cómo estás. Está viva. No te vas a quedar por lástima. No quiero tu compasión. No quiero hablar de nadie. No quiero que se burlante bien. El corazón no podía guardar más el secreto. Te había tenido tan cerca sin saber quién eras. Y por eso no vi yo. Vive lo más impactante en él. Maratón, la reina de las telenovelas. Domingo, solo en telenovelas.